El Asadero Buenas tardes a todos Cielos, que macizo Miren, empezando la tarde Con unos ricos taquitos Unos sopitos que nos están preparando aquí Y hay unas chavindecas Unas bolestetitas Unas aguas de Jamaica Y en ese momento el cumpleaños Happy birthday ¿Y quién es esto? ¿Esto? Hicieron cumpleaños y no nos invitaron ¿Para qué o qué? ¿Fue cuando nos invitaste a Camila? Ah, para el país ¿Sí tienes pollo ahí o no? ¿O lo echas después? Sí, sí, claro Pero lo echas después de él Yo sé que la gente nunca ha visto papas con repollo Pero ya están aquí Oilo, ¿cómo dijo? Papas con repollo Morisqueta, salsita Está todo bien rico Ahí están preparando las empanadas Eso Oye, así trabaja mucho ¿Verdad? Es muy trabajosa Esta es la carnita deshebrada ¿Esa para los sopes o para qué? Sí, para los sopes De cebrada Y aquí va a ser nuestra chavindecas Con carnita asada No queremos vivir en Tautilia Porque estamos bien en la comida Y sale uno bien gordo Porque ya está bien gordo Y de por sí Esa pancita no tiene basada Pero algo que nos recomiendan Tautilia ahí para bajarla ¿Ejercicio? Porque ni me voy a dejar de comer A correr, a correr Se antoja de todo Y andamos llenos Pero se antoja pues Ir acá está mejor Mejor Y como he dicho Está recién salidita la comidita De aquí en Comano Ahorita es tempranito Ahorita es cuando mero Y es mejor comer ahorita Para que ya en la noche Ya se va Ahorita vamos a ir a jugar boli Vamos a ensayar música un ratito Porque mañana estábamos a sacar Allá en San José En el Rodeo Allá los esperamos Y ahorita hay que comer Todo lo que se pueda ¿No estábamos a ir a bajar En frente a la comida? Sí, vamos a ir a jugar boli Abrimos ahorita Vamos a ir a jugar boli Les mandamos un abrazo a todos Si se les está Si se les está tocando Vengan para acá Para el Tautilia Es aquí en Siris En frente aquí De la placita Michoacana Mero en frente aquí Pregunten Dónde está la senadoría De Otilia Y todos saben ¡Qué buen servicio! Todos saben Menos uno Ahí es mi software Que nos Ven para echar Mucha gente dice ahí Písate y de ahí Déjalas trabajar Pero les pedí permiso Para grabar el video Y pues para que venga Más gente para acá Así que No se preocupen Esos que digan Que estos vamos ¿Verdad Otilia? ¿Eso es lo que voy a dejar? Sí El asadero ¿Verdad Otilia? ¡Verdad Otilia!